Doña Damaris Campos es vecina de Palmares, aquí en Pérez Celedón, y desde hace nueve años vende palmitos previo a la celebración de Semana Santa. Ella coloca su puesto en las cercanías del puente sobre el río San Isidro. Son nueve años ya, aquí en este puestito, pero también viví allá en la bonga chánguina, de allá son estos palmitos, allá lo sacan, es una zona, no en todos lados se produce la palma esa, se llama la palma real. Doña Damaris es una mujer muy positiva y se siente contenta con la venta y espera que este miércoles aumente. Más o menos, pero digamos se vende, ¿cómo le explico? Hay días que se venden más, yo espero que digamos ya mañana, hoy y mañana, que sean los mejores días, porque ya el jueves se termina. Hay secretos en el palmito que los compradores tienen que saber. Que tenga buena cabeza, que la cabeza es la que rinde a la hora de cocinarlo, es lo que más busca la gente. Y es lo que, en realidad el que conoce de palmitos, eso es lo que realmente tiene que buscar, que tenga buena cabeza, es esa pelotita que tiene arriba, eso es lo que más provecho se le saca. ¿Cuántos palmitos se pueden vender en el caso de Doña Damaris? Por ahí de unos 400 palmitos. ¿Se venden 400 palmitos? 400 palmitos hemos llegado a vender, claro que sí. Más o menos uno calcula cuando ya el miércoles en la tarde, entonces ya nada más se trae 50 más y ya, con eso concluimos. Y gracias a Dios, en nueve años nunca nos quedan así como para tener que, no, no, siempre. La buena clientela supera las fronteras del Valle del General. Hay muchísimos clientes que siempre vienen aquí, en San José tenemos clientes que mandan desde allá y siempre dicen, vaya a buscar a la señora que está en medio de los dos puentes, a esa me le compran los palmitos porque siempre son suavecitos y tienen más carne. Y desde San José han venido a llevar palmitos desde acá. Y una buena vendedora de palmitos, por supuesto, tiene que hacer platillos que hasta comparte con los clientes. Aquí, como estos muchachos, yo hago y les traigo para que coman un gallito de picadillo ya, cocinado. El año pasado les traje a muchos clientes. Hay mucha gente que no saben, pasan a preguntar, que somos artesanos que tienen esos troncos ahí, dicen. Entonces ya yo les doy un gallito de picadillo y ya lo prueban. Hasta se han llevado sin conocer ni nada. A muchas señoras sí les doy la receta. Es que hay mucha gente que no saben cómo se hace. Entonces lo desperdician mucho. Yo les digo cómo, para que no se les ponga negro. Primero el agua y después le echan sal a esa agua. Ya lo van echando. Entonces no se pone negro el palmito. ¿Y el costo? Vea, como los de ahorita que tenemos aquí, yo los doy en ocho. Yo les digo a todo el mundo, ocho y opción a escoger el que más les guste. Hay gente que vienen y se lo llevan sin preguntar y ya saben. Ya hay gente como que ya saben, entonces lo quieren chiquitito y todo. Y la gente que sabe cómo cuesta ir a sacar un palmito, ya se... Se la juegan. Se la juegan y no piden ni rebaja porque saben cómo cuesta esto. Doña Damaris tiene su puesto y junto a su marido que tiene otro sostienen la tradición de vender palmitos.